miércoles primero de marzo todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños me lo hicieron a mí mateo 25 40 las ovejas que menciona la parábola de mateo 25 31 al 36 representan a las personas justas que viven en el tiempo del fin y que tienen la esperanza de vivir en la tierra es decir las otras ovejas con lealtad apoyan al resto de hermanos ungidos de cristo sobre todo ayudándoles a llevar a cabo la obra mundial de predicar y enseñar mateo 24 14 y 28 19 y 20 todos los años en las semanas previas a la conmemoración las otras ovejas demuestran el apoyo que les dan a los hermanos de cristo como participando de lleno en la campaña mundial para invitar a asistir a las personas interesadas por todo el mundo hacen los preparativos necesarios para celebrar la conmemoración las otras ovejas se sienten muy felices de poder apoyar así a los hermanos de cristo saben que para jesús todo lo que ellas hacen por los ungidos es como si lo hicieran por él mateo 25 37 al 40